Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. Qué placer tenerlos por aquí. Les doy la cordial bienvenida el día de hoy. Estamos visitando una vez más aquí Almacén. Estoy viendo que llegó bastante mercancía nueva. Estoy mirando que llegó edredones, llegó también mercancía de CVS. También veo que llegó JCPenney, la cual está ya ahorita súper, súper escogida porque ya llegó el día de ayer y ya ahora en piso. Creo que está casi todo, si no es que, bueno, la mayoría, si no es que todo ya está vendido. Entonces yo nada más te quiero mostrar un poquito de lo nuevo que queda, por supuesto, porque pues ya este mucho, como les digo, ya se fue. Así que si me escuchan bien, si todo está bien por ahí, antes que comencemos mostrándole la nueva mercancía que llegó, quiero felicitar a nuestra compañera de aquí de las transmisiones que siempre comparte masivamente. Quiero darles el nombre de la ganadora de la transmisión pasada. Claudia Flores, felicidades. Se te va a estar llevando una caja repleta de maquillaje hasta la puerta de tu casa por estar siempre tan activa en todos los videos, estar tan activa en todas las transmisiones que NBA y Bárbara Martínez Blog les comparte aquí para que ustedes se puedan beneficiar con toda la mercancía que llega aquí a Bodega. Y pues yo quiero comenzar felicitándote y agradeciéndote también por formar parte de este grupo de inversionistas que estamos siempre trayéndote pues las mejores opciones para que tú te puedas beneficiar y poder hacer un dinero, un ingreso adicional pues desde la comodidad de tu casa, con las plataformas digitales, qué mejor, ¿no? Y pues vamos a iniciar un poquito aquí con la mercancía nueva en piso. Esta transmisión también es otra nueva oportunidad de que tú puedas participar para llevarte igualmente una caja repleta de maquillaje. 200 piezas de maquillaje están en juego hasta la puerta de tu casa. Solamente lo único que tienes que hacer es compartir masivamente en tus grupos. Y pues voy a voltear la camarita porque veo ahorita que había comentado yo de esta mercancía en sí las maletas, las maletas de JCPenney ya saben que llegó junto con el cargamento de electrónico, de electrodoméstico de JCPenney la cual como les comento miren la mayoría ya está vendido, vendido y vendido también todo lo que está allá. Esta área de aquí también ya fue desalojada porque pues ya se las están llevando todas las palets en cuanto llegan a bodega. Así que veo que ahí queda una, quedan dos y me parece de aquí al lado queda un tres palets de maletas las cuales yo las veo muy prometedoras porque ya saben que como alguna vez ya les he abierto palets de maletas saben que muchas de estas maletas miren te vienen con costos chequen el costo ahí, de 190 dólares y saben muy bien que dentro de muchas de ellas vienen maletas aparte dentro como si vinieran el set lo cual para mí es como quien dice ganancia adicional porque definitivamente puedes vender cada una de esas maletas si una maleta te sale 190 dólares, te viene etiquetada con ese precio de 190 dólares fácilmente yo sé que la puedes vender en 50 o 60 dólares la maleta y si te vienen maletas dentro de ellas pues obviamente ya van a ser ganancias adicionales que vas a poder implementar y por ejemplo vamos a ver aquí los precios estás viendo que aquí te viene 33 maletas aproximadamente ok 33 paquetes o 33 cajas o 33 maletas a la vista ahora este número de aquí estoy segura que no te cuenta las maletas que pudieran venir dentro y es porque ya eso una vez que cuando yo compré una de estas palets eso fue lo que sucedió si venían 33 hacia la vista pero muchas de ellas venían con maleta adentro es de cuenta con el regalito adentro no así como tipo la rosca no que te comes así pero adentro viene el regalito pues es de cuenta que igualito igualito así me pasó cuando abrí y que muchas de ellas traían maletas que son el juego el set pero un poco más pequeñas un poco de cuenta si era la grande aquí venía dentro la mediana y después también venía la chica así me pasó en muchas de las veces que abrí las maletas así que por ejemplo aquí te viene un total de la tienda de 4 mil 137 dólares todo el palet este que te viene con un aproximado de 33 paquetes o 33 maletas a simple vista te vendrá saliendo en 725 dólares todo el todo el lote así que estás hablando que es un aproximado no sé de unos entre 18 a 20 tantos dólares por maletas por lote por caja si alguien tiene el número exacto les agradecería que me pusieran el costo por maletas si vas a pagar 725 vamos a calcularlo entre las 33 vamos a suponer que no te va a venir nada dentro de estas maletas y supongamos que por las 33 da un aproximado sé que entre 18 a 20 y tantos dólares si alguien tiene el número exacto póngalo en los comentarios para que nos ayuden a los demás a sacar buenas cuentas y saber si realmente costearía invertir como en maletas a mí la vez que yo invertí me fue muy bien ahora no es el producto que para mí es el producto más interesante o el más gustoso en yo distribuir porque porque ustedes saben que obviamente tenemos nosotros y cada uno de ustedes yo sé que aquí se conectan muchísima gente inversionistas muchísimos distribuidores carolina muchísimas gracias dice que 23 dólares la maleta sabía que más o menos por ahí andaba ahora esto no le estás calculando si te vienen maletas adicionales dentro de ellas obviamente va a disminuir el costo por maleta drásticamente si ya te vienen 3, 5, 10 maletas adicionales ahí es donde estaría yo pienso que realmente tu ganancia no pero yo por ejemplo yo sé que muchos de ustedes ya forman parte de aquí de este de este canal sé que de alguna manera u otra son distribuidores son distribuidores y ya a lo mejor tu tu nicho tu tu fuerte tu distribución mejor para ti a lo mejor es el maquillaje o a lo mejor tú distribuyes ropa y dices sabes que mi fuerte es la ropa y la ropa es donde yo ya le sé cómo distribuir desde cómo tomarle la foto cómo cómo hacer que mi consumidor le guste el producto que le estoy llevando y obviamente ese va a ser tu nicho y ese va a ser tu fuerte ahora hay diferentes productos en este caso las maletas los cuales yo por ejemplo no había calado por ejemplo mi fuerte para mí son electrónico y electrodoméstico para mí es una distribución súper fácil para mí porque ya le sé ya conozco el producto yo si veo un producto hacia simple vista yo ya me sé el precio con tan solo verlo dentro del palet por ejemplo un ejemplo este palet que está aquí si yo veo este producto que está aquí yo ya sé el precio ya sé la calidad del producto ahora lo único que diferencia es de si vendría nuevo o vendría usado obviamente lo que yo determinaría el costo o la ganancia que yo voy a hacer pero por ejemplo esto sería mi fuerte de distribución ahora qué sucede cuando tú implementas algo fuera de tu nicho algo fuera de tu niche que le llaman el niche que es lo que tú ya sabes distribuir qué sucede conoces un nuevo mercado por supuesto y también conoces otras alternativas porque ahora yo quiero que ustedes como distribuidores yo sé que muchos de ustedes ya son distribuidores o son inversionistas de alguna otra manera porque por eso están aquí en este canal quiero que tú me comentes por ejemplo qué sucede si en tu negocio supongamos que tú eres fuerte en la distribución de ropa o eres fuerte en la distribución de maquillaje o eres fuerte en la distribución de tenis o zapatos qué sucede en esas épocas del año que las ventas están bajas que las ventas son muy reducidas tú sabes y tú conoces tu mercado y tú conoces tu producto y tú conoces a tu clientela qué sucede esas fechas supongamos yo en mi producto sé que ciertas fechas por ejemplo de febrero a marzo son fechas de muy bajos ventas donde drásticamente tú puedes ver de que si mensualmente tú estás generando de entre mil a cinco mil dólares y que tú dices sabes que este mes definitivamente ni siquiera vendí trescientos ni quinientos dólares qué sucede hay que tener como como expertos en este tema tenemos que tener alternativas a qué me refiero con alternativas a que tienes que calar diferentes maneras de generar de generar un ingreso ahora puedes tenerlo en mercancía obviamente decir sabes que voy a calar las maletas simplemente porque porque a lo mejor ese febrero que para mí es muy lento que para mí mis ventas bajan disminuyen drásticamente tal vez ese producto en febrero sea el mejor vendido y va a nivelar mis niveles de ingreso se van a nivelar y se van a ajustar con las bajas ventas de mi nicho que puede ser la ropa donde a lo mejor la gente de si tú ya conoces tú tienes tú como experto en tu distribución tienes que conocer qué fechas son las fechas malas de tu negocio de lo que a ti te encanta hacer de lo que a ti te encanta distribuir de lo que a ti te fascina llevar a tu consumidor ahora tienes que tener alternativas para cuando esas fechas de bajas ventas llegan no sientas la disminución en tu ingreso y es por eso que te comento mucho de las maletas porque las maletas pueden llegar a ser una alternativa muy buena porque son producto caro que la gente en ciertas fechas supongamos fechas como marzo que son las vacaciones donde salen los niños de la escuela luego está agosto que es en el verano luego llega también las vacaciones de diciembre porque son las vacaciones en las que los niños salen de las escuelas o sea hay diferentes fechas en las que las maletas te pueden funcionar muy bien como estrategia de implementar a lo que ya a ti te gusta hacer y muchas gracias a todos por sus corazones y sus likes yo sé que como nosotros que estamos metidos en esto en esto de la distribución son a lo mejor puntos que ya lo has pensado o a lo mejor ni siquiera te había pasado por tu cabeza pero sé de antemano yo como experta en el tema sé que son estrategias que tienes que implementar cuando estás en este negocio y si realmente te quieres quedar en el negocio porque probablemente tú nada más estás calando las aguas y dices lo voy a intentar bueno me fue muy bien el primer mes creo que voy a intentarlo otro mes es porque me está yendo bien me está favoreciendo este ingreso pero a lo mejor tu ingreso más fuerte es a lo mejor un trabajo a lo mejor a lo que tú te vas y esto lo estás haciendo como algo adicional este tema que te estoy dando de las estrategias de implementar diferentes estrategias para tu mercado es para la gente que vive de esto que trabaja día y noche en este negocio y que esta es tu entrada principal entonces es por eso que tú me vas a entender perfectamente cuando te hablo de implementar producto o implementar distintas maneras diferentes ingresos nosotros como trabajadores de nuestra propia empresa tenemos que implementar diferentes maneras de que siga entrando ese ingreso para poder seguir solventando nuestra empresa seguir solventando nuestra distribuidora y demás así que déjame un like ahí si tú crees de igual manera que es así como vamos a realmente triunfar en este negocio de la compra de la venta de la distribución en el e-commerce en el comercio electrónico y demás déjame un like si tú crees que esa es la manera y esa es la manera más más efectiva más eficaz para que puedas realmente quedarte en este negocio ok así que voy a estar mirando sus comentarios si tú tienes una estrategia ahí y que dices sabes que a mí me ha funcionado muy bien esta otra estrategia te invito a que lo pongas ahí en los comentarios para que toda la gente que conforma parte de aquí del canal sepa también y conozca y que tú seas también un coach y que tú seas también una motivación para toda esta gente que está realmente a lo mejor iniciando en este nuevo tema en este nuevo negocio en este nuevo emprendimiento y que se pongan y lean los comentarios y que aprendan junto con ustedes ahí en la sección de comentarios también pues chequen por acá voy a voltear la cámara porque me estoy viniendo a otro extremo de almacén y estoy mirando que llegó otro camión aparte del que llegó de JCPenny que ya está casi todo vendido y quedan puras maletas me quiero venir al área de las colchas porque llegó nuevo cargamento de colchas también de igual manera de JCPenny así que yo quería abrir alguna voy a voltear la camarita para mostrarle las opciones de las colchas de JCPenny yo sé que hay mucha gente mucha gente que les encanta esto de las colchas de JCPenny y déjenme les digo que yo la vez que invertí en colchas de JCPenny no solamente me rayé con el producto que me salió porque me quedé con mucho producto hice cambiadero de colchas en toda la casa pero también las que vendí creo que las todavía me quedan bastantes colchas no las he vendido todas porque es un producto que es grande entonces es como que un poquito más tardado la distribución de las colchas pero la colcha para mí es algo así como como un gancho para mí yo utilizo la colcha como un gancho porque es un muy buen producto puede llegar a ser producto que es caro en la tienda producto de calidad obviamente porque viene de JCPenny pero es como un gancho para que tu cliente diga ah caray tiene colchas déjame entrar y veo lo que tiene o déjame checar tu tienda virtual para ver qué es lo que tiene qué más tiene a la venta y este producto a mí se me figura que atrae muchísimo al consumidor definitivamente para mí yo lo veo así a lo mejor tú lo ves de otra manera porque tú a lo mejor te enfocas solamente en la distribución de colchas pero yo que no es mi fuerte la distribución de colchas para mí es totalmente un gancho para que para atraer a más consumidores a tus tiendas a tu tienda virtual a tu tienda física a tu boutique a tu a lo que ya estés implementando tú en el momento es es un gancho perfecto para que traigas a más gente a tu tienda miren por ejemplo aquí está la muestra de ello precio regular 200 dólares medida king california king te viene la colcha te viene la colcha y te viene me parece que son déjenme ver si checo cuántas piezas vienen aquí veo que te viene colcha te vienen dos cojines decorativos y a ver si te vienen dos sabanitas para las almohadas dos almohaditas decorativas y la colcha o sea que te vienen cinco piezas aquí y te sale precio regular de 200 dólares está muy bonita la colcha miren miren por ejemplo esta otra dulcinea dulcinea claro que sí se envían a méxico las colchas claro que sí se envían a méxico de hecho se han vendido se han mandado muchísimas colchas a méxico vean nada más esta o sea es a lo que me refiero la calidad el color vean qué hermosa colcha es como una quilta que le llaman medida king vean 300 dólares 300 dólares el precio original de la tienda 300 dólares por esta y es esta es la pura quilta a ver déjame ver esta es la pura quilta medida king y me parece que sí es la pura quilta pensé que venían como sábanas y eso pero no es la pura quilta ya hay en estos dos productos te sale 300 dólares precio regular 200 allá ya son 500 dólares en dos en dos colchas ok eso es a lo que a lo que me les estoy refiriendo de cómo es que este tipo de producto puede atraer a tu consumidor que se ve que es un producto de muy buena calidad y que miren son productos caros 230 dólares esta también es medida king te viene la quilta y dos sabanitas para no sabanitas dos cobertores para las almohadas y miren el color qué bonito es como un tipo verde aqua es un verdecito muy bonito muy bajito verde menta más que nada vean entonces ya con esto chequen nada más aquí son 230 dólares aquí ya van 730 dólares en precio original obviamente en precio original este palette te sale en 895 dólares te viene con un total de 6500 dólares costo original precios regulares de la tienda en valor 6500 dólares o sea que vamos ahorita a sacar cuentas de cuántos más o menos te vienen aquí y para sacar cuentas de cuánto te saldría cada set cada paquete de colchas y a ver si ustedes creen que les convendría miren esta colcha qué bonita es medida full queen y te viene te viene déjame ver te viene la colcha vamos a ver si te viene el precio te viene la colcha y creo que para las cobertores de almohada ahí está el precio 140 dólares hola Yesenia un fuerte abrazo Janet dice me gusta esa palette a mí también me gusta bastante y nomás la abrí así como que random no crean que la escogí yo dije a esta como que me late ya saben que luego soy muy buena en escoger las palettes como que a mí me llaman y nomás me fui y me guié por esta colcha dije te miraba muy bonita esa colcha y por eso me guié y quise abrirla miren te vienen cojincitos miren el cojín chequen nada más 80 dólares saben que cuando trae pedrería y trae como como una costura así el cojín es como suben de valor estos pues realmente es muy a mí se me hace muy caro 80 dólares un cojín obviamente no lo vas a vender a eso si es que alguien te lo paga yo pienso que te pagaría unos al menos que estés buscando justamente ese material y esos colores yo pienso que nadie te lo compraría a más de 20 dólares porque pues hay tiendas donde también lo puedes conseguir más barato pero pero es porque el diseño con piedras eso es lo que yo pienso que lo hace especial dice Juanis dice que sale como 17 mil pesos que cosa el pallet o que es lo que sale 17 mil pesos Juanis miren esta otra esta está bien bonita muy bonita miren es como un cobertor y te viene con el con el el cojíncito también decorativo no te viene comprado ah si si te viene precio ahí está miren 100 dólares precio original de la tienda miren esta otra también que está aquí está muy hermosa esta vienen muchas cuiltas y será que a mí me encantan las cuiltas miren que bonito la la costura dentro de la de la colcha medida queen vamos a ver si en esta te viene precio también te viene precio miren ahí está 190 dólares en esta bastantito bastantito te vienen almohadas miren por ejemplo no todo es colcha también hay aquí una que otra almohada como se le llaman estas pediátricas no no le llaman así este no sé de qué manera le llaman a estas pero miren más colchas allá abajo colcha 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 aquí también colcha colcha otra colcha aquí cuiltas miren 140 dólares otro cojín miren se parece mucho al otro pero este no te viene con pedrería o sea también te vienen cojincitos y también te vienen almohadas eso lo único que les quiero mostrar que no todo que cuando lo compren este tipo de palets no vayan a creer que todo te viene colcha para que luego no se me vayan a desilusionar miren por ejemplo esta 180 dólares es otra colcha marca la hora Ashley la mayoría es colcha por ejemplo ahorita he estado viendo todo esto que está aquí miren más colchas la mayoría es colcha pero uno que otro producto te viene te viene con cojines te puede venir almohada te puede venir mixto pero se ven hermosas esas colchas te vienen bastantes ahora si vamos sacando la cuenta dice aquí que te viene un aproximado de 52 piezas 52 piezas dentro de aquí de todo este palet enorme ahora no las 52 piezas van a ser colchas pueden venir a lo mejor 45 colchas y a lo mejor el resto son almohadas y son cojines y producto diferente para las camas como cubre camas y todo eso ahora si te está saliendo esas 52 piezas te está saliendo en 895 dólares más o menos como cuánto andas pagando por colcha voy a estar leyendo sus comentarios en lo que yo me pongo a recoger esto voy a estar leyendo sus comentarios para que me ayuden a descifrar cuánto estarías pagando por colcha probablemente yo calculo que no más de no más de 25 dólares yo pienso que no más de 25 dólares a ver ahora ustedes qué opinan y creo que estaría muy buen precio que no salieran más de 25 dólares creo que estaría muy justo y a muy buen precio porque si voy a estar agarrando colchas por ejemplo de aquí está el precio de ay dónde está el precio ah de 200 dólares si voy a estar agarrando precios de 200 dólares pues si convendría no pagar arriba de 20 y tantos dólares por colcha ahora no estoy diciendo que es el precio alguien que me ayude voy a estar leyendo los comentarios alguien que me ponga ahí los 895 dólares entre los 52 piezas que te vendrán aquí adentro dice Montserrat es tan increíble me podría dar informes de envío de la ciudad de México claro que sí Montserrat ahorita alguien te va a estar contactando ahí en los mensajes te van a estar ayudando a darte toda la información que necesitas para que para que te la puedan hacer llegar para allá para tu para tu domicilio Brandon Verónica dice 17 dólares con 21 centavos la pieza ya ven es a lo que me refería yo calculaba no más de 25 dólares así que 17 dólares con 21 centavos la pieza ahora la pregunta del millón la pregunta más solicitada aquí con ustedes creen que valdría la pena pagar 17 dólares por estas colchas por ejemplo tienes que tener en consideración y tienes que tomar en cuenta que si pagas 17 dólares por pieza y supongamos que te sale un cojín como este que te sale miren precio marcado ahí de 70 dólares si ven ahí 70 dólares tu costo por esta pieza sería de 17 dólares ahora va a haber piezas a esta por ejemplo que a lo mejor no le vas a hacer grandes ganancias a lo mejor si bien te va y si con suerte tienes vas a recuperar lo que invertiste por esta pieza y solamente vas a recuperar y san san se acabó 17 dólares a lo mejor la vendes en 17 a lo mejor la vendes en 20 y dices ok yo ya quedé pagada con ese producto ya se recuperó pero hay otras piezas por ejemplo las colchas esta colcha que te viene marcada que es medida king y que te viene marcada con precio de 250 dólares donde a lo mejor a ti te está saliendo 17 dólares pero tú la distribuyes tú la puedes llegar a vender hasta en 60 dólares estás hablando que a lo mejor le vas a andar haciendo de ganancia fácilmente tus 45 dólares de ganancia por producto eso es vendiendo las 60 dólares ahora dependiendo tu mercado tú más bien tú mejor que nadie conoces tu mercado cómo es que se te distribuye si la gente realmente te pagaría 60 dólares te pagaría 80 dólares por un producto para su cama ahora hay países o hay ciudades en los que dicen estás loca yo no pagaría ni 40 dólares por un producto para mi cama yo ya yo me compro de esas cobijas San Marcos que me salen en 20 dólares y están bien calientitas y están bien sabrosas porque la verdad que las San Marcos están bien sabrosas ¿verdad? bien ricas se sienten bien bien así como que te como que te abrazan esos que pareciera que te abraza un oso y a lo mejor tu mercado es así y dices ¿sabes qué? aquí en mi ciudad aquí en mi pueblo aquí en mi ciudad o donde donde tú estés ubicado dices ¿sabes qué? no me van a pagar 60 dólares por una colcha o no me van a pagar 80 dólares por una colcha eso por eso es que yo les digo que tienes que conocer tu mercado tu ciudad tu país tu vecindario tus amistades con quién con quién te relacionas si es que te van a poder pagar un producto de 60 80 100 dólares por un producto para su cama entonces es ahí donde tienes que lo único como lo vas a poder lograr saber si es que valdría o no valdría la pena es calándolo es intentándolo y a lo mejor te llevas una sorpresa he escuchado a muchas mujeres muchas inversionistas que vienen han venido y han comprado las palettes de colchas y que nunca dicen Bárbara yo nunca había vendido colchas en mi vida yo ni sabía cómo venderlas ni sabía distribuirlas ni nada pero implementé diferentes estrategias por ejemplo la estrategia me recuerdo muy bien de las de las tandas hacen tandas así como si fueran una tanda normal pero la hacen tanda con el producto y dicen este mira te sale 200 dólares en la tienda te voy a dar tandas de 20 dólares semanales 20 dólares semanales y te la voy a dejar en 120 dólares y me vas a estar dando semanalmente 20 dólares y hasta que lo pagues pues ya te entrego el producto he escuchado que les ha ido muy pero muy bien a mujeres así también he escuchado la distribución con el bingo esto se me hizo increíble créanme lo que hasta yo dije me dan ganas de hacerlo solamente para grabarles un video y que ustedes puedan abrir un poco más su mente y decir hey bueno sabes que podemos pasárnosla bien podemos disfrutar y hacer dinero mientras estás conviviendo con amistades con familiares y hacen su noche de bingo y a poco no pónganme ahí en los comentarios si no han escuchado o no te han invitado tal vez a un algún de que va a haber noche de bingo te invitamos la suscripción te va a salir 25 dólares para poder entrar va a haber regalos y al ganador se le va a dar esta colcha de 300 dólares o sea hay tantas maneras de que tú puedas pasarla bien disfrutar generar un ingreso adicional en tu casa no necesariamente crean que la distribución o el trabajo de este tipo de productos tiene que ser matado o tiene que ser una friega o tiene que ser ahí como con el pico y la pala como dicen por ahí no o sea tienes que encontrar maneras en las que puedas disfrutar en las que puedas gozar de lo que estás haciendo y al mismo tiempo puedas seguir generando y obviamente puedes puedes hasta ampliarlo puedes agrandar todos esos proyectos que tú tengas en tu mente todo es posible y si le implementas el poder del internet donde tú te anuncies en plataformas digitales y todo esto vas a poder crecer a una magnitud sorprendente como dicen por ahí que el cielo es el límite yo pienso que hay un poquito más allá arriba del cielo que puedes llegar a lograr solamente es enfocarte bien saber tus objetivos y que siempre amigos créanmelo amigas créanmelo que siempre vayan más arriba de sus límites siempre sueña en grande sueña en abundancia sueña en en grande lo más grande posible porque si no alcanzas a llegar a tus sueños finales créanmelo que vas a llegar muy cerca ahora si te pones unas metas muy bajas y dices ay este proyecto con que con que me genere mil dólares a la semana con eso yo estoy bien pagada invertí 500 con que le pueda dobletear y hacer mil si tu mentalidad y tu y tus metas son de ese nivel créanmelo que a lo mejor vas a llegar corta y vas a llegar a los vas a llegar a los 700 dólares y solamente vas a haber hecho 200 de ganancia a lo que me refiero aquí es de que siempre ve más allá de 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 los sueños sueña en grande sueña en abundancia y créanmelo que si te quedas un poco corto pues de perdida vas a sobrepasar tus expectativas ¿no? y pues la verdad que de hecho de eso eso así como yo lo he estado implementando Marta dice sí o con tus familiares amigos créanme lo que yo me quedé sorprendida cuando me platicaron y me mostraron la estructura de las noches de bingo yo dije yo lo tengo que hacer tengo que grabarles un video y tengo que compartir la vivencia y disfrutar y aparte de todo generar hacer dinero me comentaban que llevan mucho de traje así como que ok ahora te toca a ti te toca a ti traer este la bebida ahora a ti te toca traer las las botanas y pasan una noche agradable entre amigas entre entre parejas muchas veces dicen y también implementamos la noche de bingo en pareja y se traen las amigas se traen a los esposos y ahí todos están jugando y al rato termina el ganador siendo el esposo que ni le interesaba el producto pero se lo ganó y pues ya se va la esposa contenta también o sea está padrísimo todas estas tipos de opciones que ustedes mismos los han compartido en privado en mensajes me mandan mensajes Bárbara mira mi noche de bingo Bárbara mira mis tandas y yo digo wow o sea que 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 imaginación y que bendición tener toda la actitud dicen que mucho de los humanos eh laqueamos como dicen we lack o como le dicen este somos que no lo que más nos batallamos es en tener ideas en crear ideas dicen por ahí que es lo más difícil en que se te ocurra una idea ahora si a ti te está ocurriendo una idea por más loca que parezca ejecútala no sabes si esa idea puede ser la que cambie tu vida y la que cambie tu rumbo hacia donde va dirigido tu barco así que ninguna idea es suficientemente tonta ninguna idea es suficientemente pequeña con entusiasmo con energía lo vas a poder lograr así que yo los invito a que anoten todas sus metas anoten todos sus sueños para que logren más rápido y más con más fuerza lograr hacer los resultados que están buscando cada uno de ustedes ok espero que les hayan gustado estas palabras y yo me voy a ir miren de hecho ya estoy acá aparte en la parte de arriba de bodega no subiéndome en la escalera miren estoy arriba de la escalera porque ya tenía tiempito sin mostrarles mercancía de CVS acaba de llegar nuevo cargamento también de CVS Ale muchísimas gracias muchas gracias les te mando un fuerte abrazo Ale Muñoz dice que le encantan mis videos la transmisión muchísimas gracias es un placer estar aquí con ustedes y compartirle mis vivencias y que si algo de esto lo puedes obtener lo puedes agarrar para ti ponerte el saco y realmente ejecutarlo creo que va a ser la mejor recompensa para mí que ver a gente que ahorita vienen gente de Washington me estaba marcando ahorita antes de la transmisión una señora de Nueva York que dice que tienen ya en camino tres días y que ya están aquí a dos horas de distancia dice Bárbara por favor espero poderte alcanzar vengo solamente para verte para platicar contigo y para ver la mercancía de tus videos y esa es la mayor recompensa que yo haciéndole estos videos puedo tener así que voy a voltear la camarita porque quiero mostrarles lo que llegó de CVS llegó la verdad que se ve súper bien cargada se ve súper bien mixta y creo que les va a gustar esta opción también de de inversión del producto de CVS así que volteo la cámara y veo que veo que hay ahorita en piso una dos y tres son tres sé que el cargamento llegó por allá por aquel lado muy probablemente en cuanto se vayan estas tres de piso van a seguir trayendo más para rellenar esta área de aquí pero esta mercancía les voy a platicar un poquito de la mercancía de CVS yo sé que muchos de ustedes ya las conocen y me van a poder decir estar conmigo o también desmentir porque no si esta mercancía es un como le pueden decir es como es algo te vas a lo seguro esta inversión es irte a lo seguro Laura muchísimas gracias Yesenia Yadira saludos Ashlyn Patti dice gracias por compartir y seguir animándonos un placer Patti Belinda me encanta como aconsejas saludos hasta Perú un fuerte abrazo a Perú la porra los saluda a toda la gente en Perú les mando un fuerte abrazo mil bendiciones hasta Perú como todo esto pero tú demuestras mucha confianza Monserrat muchas gracias dice a mí también debo confesar que esto soy algo desconfiada con todo esto pero tú demuestras mucha confianza Monserrat te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí ok voy a platicarles un poquito de CVS hay mucha gente nueva en el canal suscribiéndose y no conocen el potencial de la mercancía de CVS CVS si tú no estás en Estados Unidos CVS es algo así como una empresa que si fuera como si fuera una farmacia pero es una farmacia departamental donde tú vas a encontrar comida encuentras productos de belleza encuentras maquillaje encuentras medicina encuentras desde de todo un poco la verdad que es una tienda departamental es como una mini Walmart se pudiera decir pero está basada más en farmacia en productos para la salud y demás así que estos productos vienen de esa tienda de CVS te viene mucho producto mixto yo sé que ustedes ya conocen estas palettes de CVS pero por ejemplo les voy a enseñar un poquito que te vienen jabones líquidos como para el cuerpo y también bubble bath que se hacen burbujas en la tina y eso puedes echarlo y te van a hacer muchas burbujas pero también sirve para para lavarte el cuerpo y demás te viene por ejemplo este que es un tratamiento hidratante para el cabello de de coco ahí está miren de coco estos son caros estos tratamientos estos mínimo te salen 15 dólares estos tratamientos te vienen rastrillos te pueden venir cremas estas son cremas a ver de té verde te quita lo rojo lo rojizo de tu de tu piel esta por ejemplo es un tratamiento ahora este es un spray de la misma marca también igual te quita lo rojizo de la piel te vienen kit de pestañas te viene por ejemplo esta sal mineral es una mascarilla para el cuerpo de de avena y de arroz te vienen bolsitas para el maquillaje mira o sea te viene súper mixto te vienen champús acondicionadores pastas de diente te viene también miren es como es un soporte para el tobillo si tienes lastimado el tobillo es un soporte o sea te viene mucha mucha variedad por ejemplo estas son las cremas para afeitar de marca Gillette te vienen varias liguitas para el cabello para los tenis agujetas agujetas te viene también este otro spray que es marca 3 Esme que es como tratamiento para el cabello te vienen desodorantes miren desodorantes te vienen mousse para el cabello tratamientos jabones de la ropa miren jabones para los trastes te viene una caja repleta de maquillaje miren te viene mucho maquillaje viene muy mixta de todo el producto que encuentras en estas tiendas de CVS te vienen aproximadamente ahorita vamos a contar el número de cajas que te vienen dentro de aquí por ejemplo yo alcanzo este es un palette solamente yo alcanzo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 5 son 10 10 y aquí 5 más son 15 15 y atrás te vienen 20 1, 2, 3, 4, 5 25 25 30 35 cajas aproximadamente 35 cajas ¿verdad? 35 cajas de CVS te vienen aquí si tú te puedes dar y percatar de la variedad de productos que te vienen dentro yo quiero que hagamos un pequeño cálculo rápidamente y esto es solamente para la gente que no conoce el potencial de estos de estos palettes de CVS te viene un aproximado yo quiero que me digan yo voy a mover estas cajas todo lo que hay dentro para que me digas un aproximado que te puede venir por caja yo veo que te viene mucho producto pequeño en estas ahora puede venirte producto pequeño en unas y te puede venir producto grande en otras por ejemplo esta te viene como con 10 productos porque son productos grandes que es jabón de la ropa que es jabones para los la lavadora de trastes pero hay otras que te pueden venir muchísimo porque es puro maquillaje ahí miren que te puede venir a lo mejor en esa caja de maquillaje a lo mejor te vienen 200 piezas pero luego acá en esta te puede venir 10 piezas porque es producto grande este que es producto mediano que es mucho champú enjuagues y demás a lo mejor te vienen 40 piezas porque es producto mediano pero ahora en estas a lo mejor te vienen 100 productos porque porque te vienen productos chicos en esta a lo mejor te viene 150 porque te vienen productos medianos y chiquitos entonces es un estimado me gustaría que ustedes dieran un estimado de cuántos productos quieren que calculemos por caja creo yo que si calculamos unos 60 productos por caja creo que sería muy como les puedo decir justo se me hace mi 60 productos por caja a lo mejor te vienen 100 y te viene un estimado de 100 por caja y que me encantaría que fuera así para que ustedes quedaran contentos y que fuera más ganancia para ustedes pero para hacer algo un poco más justo les gustaría que dijéramos que vienen un aproximado de 60 productos por caja creo yo que ahí nos iríamos muy pero muy justos hacia su favor para que hagamos una cuenta no no volumen como le llaman no con volumen sino algo más más real de el producto que te pudiera venir dentro de ahí les parece si hacemos un cálculo de 60 productos por caja qué opinan dice bárbara en preguntar monserrat la caducidad es lejana es muy buena pregunta ya les había contestado esa pregunta en algunos otros videos pero vamos a checar las fechas de caducidad la mayoría de estos productos vienen si con fecha de caducidad ya para el próximo año pero hay muchos otros que te pueden venir por ejemplo hay muchos otros que no que no no hay problema con la fecha de caducidad por ejemplo hay muchos productos así como rastrillos champús del cabello productos para el cabello esos no tienes que preocuparte por la caducidad yo lo que opino de que o por ejemplo bolsitas así no hay problema con la caducidad lo que yo pienso es que a lo mejor por ejemplo tratamientos del cabello no te viene con fechas de caducidad porque creo que no hay problema mientras esté cerrado no no es como que va a caducar no te viene miren con fecha de caducidad pero a lo mejor el maquillaje pudiera ser que que te pudiera venir con una fecha de caducidad yo los que he checado estamos como quien dice librándonos de que no miren brochas de que no tiene ningún problema con la fecha de caducidad vamos a ver si a este le encontramos algo fecha de caducidad tampoco chicos este producto se me figura que es un producto que no es como que caduca ciertos maquillajes tienen fecha de caducidad que otros vamos a ver compartido dice Citlaly un fuerte abrazo muchas gracias ahora sí vamos a sacar la cuenta es que no me han contestado si 60 productos creen que sea un producto bueno digo un número bueno para que hagamos la cuenta de cuánto te saldría cada producto se les hace bien no se te vende por caja se te vende por paleta se te vende por lote por 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 si como por palet este es todo el palet completo miren así viene toda esa cantidad de producto te va a venir ahí vamos haciendo la cuenta si te vienen 60 productos por caja y te vienen 35 cajas dentro del lote del palet cuántos productos te vendrían en total si alguien me ayuda a sacar la cuenta 60 por 35 cajas o sea que venga un aproximado de 60 productos por caja por las 35 cuánto producto sería aproximadamente vamos a esperar sus respuestas dice citarle que sí que está bien que hagamos ese cálculo de 60 productos por 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 caja muchas gracias Eli dice me gustan mucho tus videos muchísimas gracias Eli trato de hacerlo más explícita y mostrarles cómo estas maneras en las que yo hago todos estos cálculos y estas divisiones y multiplicaciones a la hora de invertir créanme lo que lo hago porque yo así invierto yo cuando vengo a este tipo de almacenes yo lo primero que hago veo si viene manifiesto si viene un número de producto exacto yo luego luego lo pongo y lo calculo por lo que estoy pagando y cuánto pagaría por producto y si veo que es un producto que es beneficio que puedo sacarle ganancia en el país o en la ciudad donde lo voy a vender es ahí donde digo sabes que este sí me costea sabes que este no creo que me costea tanto no creo que se me vaya a vender tan bien y es como yo denomino si debo de invertir o no debo de invertir y es por eso que todas estas dinámicas que yo hago con ustedes de ponerlos que ok ayúdenme a multiplicar los 35 cajas por los 60 productos por caja todo eso que yo los pongo a hacer y que me ayudan ustedes bastante aquí en los comentarios lo hago porque así ustedes van a aprender un poco más o van a empaparse un poco más del rol que es el cómo invertir el cómo yo invierto y cómo es que me ha funcionado este esta inversión o esta esta manera de yo poder comprar así que me están poniendo aquí 2700 piezas me dice Alberto Leila me dice 2100 piezas a ver cuál es el que está correcto Darling dice 2100 casi muchas de ustedes me están diciendo 2100 así que nos vamos con 2100 que sería el total de producto aproximado te puede venir más y créanmelo que 60 productos por caja me fui bajo porque hay unas cajas por ejemplo esta mira les voy a enseñar les voy a mover la escalera para enseñarle la caja que te viene con mucho producto entonces ay caray entonces sé de antemano sé que 60 productos por caja me estoy yendo bien abajo pero eso es lo que quiero para que cuando ustedes les llegue su producto digan ah caray no venían 2100 venían 4000 producto o sea que por lo tanto me va a salir muchísimo más barato el costo por producto eso es lo que quiero que ustedes se animen y se emocionen de esa manera por ejemplo ustedes creen que aquí van a venir 60 piezas claro que no aquí van a venirte muchísimas más piezas miren te vienen mucha mucha pieza de producto miren hasta abajo aquí fácilmente te vienen unas 140 piezas en esta caja simplemente solamente en esta caja ahora en esta otra te vienen productos más grandes pero también te viene producto pequeño atrás abajo entonces te puede venir a lo mejor te va a venir menos piezas en esta pero esta se va a compensar con esta que va a venir bien cargada ok vámonos ahora si hacer la cuenta vámonos a hacer la cuenta si te vienen vamos ya calculamos por 60 piezas entonces serían 2100 piezas si tú vas a pagar no adelante gracias si tú vas a pagar 1850 dólares por todo el pallet con 35 cajas cuánto te estaría saliendo el costo por producto si te van a venir 2100 en todos los productos que están ahí mira de hecho ya andan echando ojo ahí el jovenazo y vas a pagar 1850 nos vemos adiós un fuerte abrazo ya sé que no se quiere despedir de mí pero que tenga bonito día y gusto en saludarla y conocerla hasta luego entonces estarías pagando un aproximado me están comentando aquí alguien me pone 88 centavos alguien más me pone 65 centavos alguien me pone 68 centavos por producto a ver quién está quién está en lo correcto quien más haga quien más diga el mismo el mismo 80 pati dice también 88 centavos por producto suki dice 88 cristina dice 88 centavos por producto es un aproximado bueno ya mucha gente dijo marta también está diciendo darling también está diciendo 88 centavos por producto ustedes creen que convendría pagar 88 centavos por un champú 88 centavos por un tratamiento para el cabello acondicionador marca nexus que estos son caros 88 centavos por dos rastrillos 88 centavos por otro tratamiento de champú marca nexus maquillaje por 88 centavos la pieza jabones para la ropa de 88 centavos ustedes creen que una espuma gilet para rasurar por 88 centavos valdría la pena yo pienso que yo pienso que solitos ustedes se van a responder y ustedes mismos van a darse cuenta y eso es haciendo los cálculos bajos como que te vienen solamente dos mil cien piezas pero estoy segura que te van a venir más de dos mil cien piezas ahí dentro se ve muchísimo producto ahí adentro entonces ustedes hagan sus cálculos chequen si les costearía que se lo envíen muchas veces el envío puede llegar a ser muy alto y entonces ustedes dicen sabes que ya con el envío no me costé a mí dice Marisol son cuatro mil piezas a lo mejor Marisol ya compró y ya sabe que te vienen aproximadamente cuatro mil piezas es a lo que me les refiero pero me gusta hacer los cálculos bajos para en el momento que les lleguen las tres mil o las cuatro mil piezas digas wow el producto no me salió 88 centavos el producto me salió 40 centavos y es ahí donde tú vas a ver mayores ganancias pero me haría rica dice 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 Citlaly me haría rica eso a lo que me refiero las posibilidades son ilimitadas en este tipo de almacenes en este tipo de lugares donde puedes obtener productos de buena calidad de las tiendas muy conocidas aquí en Estados Unidos y que puedas pagar centavos o dólares por productos así de esta calidad es ahí donde están las opciones para que tú puedas llevar un mejor estilo de vida a tus hogares ok así que eso es lo único que yo quería recordarles y mostrarles los nuevos cargamentos que llegaron voy a voltear la camarita para que ustedes mismos puedan pues checar exactamente quién anda aquí en bodega hay muchos clientes ahorita miren hay muchos muchos ahorita inversionistas pidiendo información están pues checando todo lo que hay en almacén vamos a ver un poquito jovenazos ¿desde dónde vienen? desde Monvelo ¿Dónde está eso? Montevello está como una hora aquí de distancia ¿no? 30 minutos pues bienvenidos ¿ya saben qué van a comprar? a ver ¿cuál es su indecisión? si yo les puedo ayudar en algo con muchísimo gusto ropa de niños ropa de niños de JCPenney Kenneth Cole y de la de mujeres ¿cuál? ok ya checaste precios casi los precios son los mismos ¿verdad? sí ok y este ¿quién va a distribuir? ¿quién es el que va a vender? los dos ¿estás vendiendo en internet? por ejemplo Facebook Market OfferUp o estás vendiendo en Swap Meets o estás vendiendo en venta de garage ¿cuál más o menos es tu plan de distribución? yo a lo mejor te voy todas estas preguntas es para llevarte a que tomes la mejor decisión es primera vez que vas a invertir ¿a qué se dedican ustedes en el momento si no es mucha indiscreción? ok entonces trabajas en un banco banquetes ok banquetes ¿y tú? producción entonces cualquiera de las dos opciones creo que van a ser buena opción para que implementen su mercado van a dirigirlo a la mujer o a los niños porque fíjense ahorita aquí es algo muy importante esto si tú vas a invertir casi mil dólares en la mercancía tienes que saber a qué mercado te vas a dirigir porque si tú estás pensando decir bueno voy a calar el de los niños y si no se me vende también ya después vengo por el de mujeres y ya después me voy a lo mejor electrodomésticos y vas a estar como que brincando de uno a otro creo que va a ser un poquito más lenta tu distribución entonces tienes que saber a qué mercado te vas a involucrar primero y después por ejemplo que tú digas sabes que yo me quiero involucrar al mercado de la pura mujer me quiero enfocar en llevarle producto bueno a las mujeres hay un mercado muy grande en el que puedes llevarles ropa zapatos después implementas el maquillaje después implementas la joyería y tienes que saber que si después que si quieres decidir sobre los niños vas a llevar ropa de niño después vas a implementar juguete después y te vas a involucrar en el mercado a llevarle a todo lo necesario para los niños o para la mujer entonces tú tienes que saber qué mercado te gustaría explotar más que nada y el que decida cualquiera de los dos va a ser bueno de antemano les digo las mujeres somos las mejores consumidoras pero también las mujeres consumimos bastante producto para los hijos entonces creo que cualquiera de los dos que elijan pueden ir de la mano también pueden comenzar con la mujer y después implementar a lo de los niños entonces cualquiera de los dos creo que va a ser un éxito que lo ejecuten lo bueno es de que ya están acá y la decisión que tomen creo yo que va a tener éxito para ustedes ok muchas gracias por la entrevista que tengan un excelente día cualquier cosa o pregunta que tengan háganmelo saber yo con gusto puedo ayudarlos guiarlos o también si ocupan que les abra alguna déjenme saber ok que tengan bonito día así es chicos pues aquí tenemos a inversionistas de aquí de montebello media hora de distancia como yo siempre les digo a la gente que viene de aquí de cerca aprovechen que están cerca aprovechen que están aquí a 20 minutos a media hora a una hora de distancia porque hay mucha gente que viene desde muy lejos hay gente que ordena sus palets y que tienen que pagar muchas veces 500 600 dólares por envíos que obviamente eso se lo aumentan al costo total de su mercancía y de todos modos les sale y de todos modos les costea pero aprovechen le digo a la gente que está cerca para que no pierdan más tiempo miren ellos dos los muchachos que estaban aquí en la entrevista ellos se dedican a otra cosa y esto es un nuevo proyecto para ellos si quieren comenzar de alguna manera y se están ya metiendo el pie al agua como dicen por ahí ahora ya el resto va a ser la distribución inteligente que sepan el mercado al que se están metiendo como ahorita les dije lo primordial para mí es saber qué mercado es el que estás interesada en distribuir porque qué tal si tú dices sabes que a mí me interesa mucho yo tengo muchas comadres muchas amigas muchas vecinas que yo quiero distribuirle a la mujer y de repente dices bueno me llevo una ropa una paca de ropa de mujer pero después de ahí te brincas a tal vez ropa interior de hombre entonces empiezas a comenzar a hacer una mezcla que probablemente pueda confundir a tu consumidor entonces si tú no es lo mismo mezclar producto por ejemplo lo que les comentaba con las maletas las maletas es como una es el as debajo de la manga el tipo de producto como las maletas puede llegar a ser tu as debajo de la manga que si tus ventas están bajas en lo que ya estés distribuyendo las maletas son un producto que se te venden muy bien en cuatro etapas del año en las vacaciones de marzo después vienen las vacaciones de verano que son de julio agosto después te vienen las vacaciones de noviembre diciembre entonces hay cuatro etapas en el año que puedes hacer buen dinero sacando tu as tu carta debajo de la manga tu as debajo de la manga eso es diferente a que si tú dices sabes que voy iniciando en esto estoy incierto si en qué invertir en qué no invertir estoy entre ropa de niño o ropa de mujer tienes que saber muy bien de que cuando te comienzas a meter es importante que sepas a quién le quieres distribuir le quieres distribuir a hombre o le quieres distribuir a mujeres o le quieres distribuir a niños o le quieres distribuir a lo mejor producto para perritos para animalitos para mascotas o sea en qué ámbito te vas a empezar a involucrar para que tú puedas empezar a llevar variedad sobre tu nicho sobre tu niche que le llaman y así de esa manera poder sacar más poder absorber más de tus ganancias porque estás enfocado en saber a qué mercado le vas a distribuir y ser el mejor en lo que hagas ser el que tiene el mejor producto el mejor precio la mejor calidad la mejor distribución la mejor servicio al cliente el mejor allá afuera en lo que tú estés haciendo siempre enfóquense de que así sea a lo que te estés dedicando cuando tú tienes la mentalidad de querer ser el mejor lo vas a lograr y la gente te va a comprar y la gente te va a seguir y la gente te va a buscar ¿por qué? porque tu actitud demuestra que quieres ser el mejor pero no por beneficio propio o no por ser una persona ególatra o ser una persona simplemente porque quieres ofrecer allá afuera al mundo la mejor versión de ti y si tú vas por la vida con esa mentalidad querer ser tu mejor versión vas a lograr grandes cosas y vas a lograr cada uno de los objetivos metas que te propongas en la vida así que te invito a que el día de hoy seamos nuestra mejor versión y podamos lograr todo aquel objetivo y toda aquella meta que nos propongamos día con día recuerden anotar y escribir cada una de sus metas cada una de sus ideas que se te vengan todos los días anótenlas porque la mente es traicionera y si lo piensas hoy se te puede olvidar mañana anoten esas metas y vámonos poniéndoles esas check marks esas palomitas de que ya hemos logrado cada una de esas metas hasta que lleguemos a estar en el nivel que queremos lograr estar en familia y en abundancia obviamente ok Saúl un fuerte abrazo que más da que me andes comparando con este grande mentor de nosotros Tony Robbins sería un placer poder escucharme y ser un poquito como nuestro como nuestro mentor Tony Robbins así que les mando un fuerte abrazo mil bendiciones éxito masivo a cada uno de ustedes gracias recuerden me puedes encontrar en todas mis plataformas Facebook Instagram YouTube Bárbara Martínez Blogs me encuentras en todas estas plataformas sería un placer que formes parte de mi familia también en todas estas plataformas digitales los espero por allá por aquel lado porque todos los días subimos video nuevo así que Dios me los bendiga en abundancia éxito masivo a cada uno de ustedes y nos vemos amigos a la próxima cuídense bye chicos